Se me va a ir todo un poco de las manos porque he creado un nuevo mazo de gigante noble Hacía tiempo que no jugaba esqueleto gigante con gigante noble y he dicho Mira, ¿para qué copiar el que se está jugando por ahí? Vamos a inventar uno con la evolución de los murciélagos, la evolución del bombardero, el fantasma, la furia, los esqueletos y la bruja madre Y ya que tengo bruja madre, como tropa de torre voy a jugar cañonero Realmente nuestro gameplay se basa en torno al esqueleto gigante, es la carta que más tenemos que aprovechar Todo lo que pueda ser robar y con el bombardero evolucionado al puente, mejor que mejor No sé qué tal nos va a funcionar, ahora nos lo dirán las partidas Yo como siempre, os voy a dejar por aquí un mazo al que le ganáis con este gigante noble inventado Y un mazo que os debería de ganar, dicho esto, dentro primera partida del vídeo Primera partida del vídeo por aquí, no sé muy bien a dónde voy con este mazo Pero mientras el gigante noble me acompañe espero no tener problemas Por cierto, nos enfrentamos a One que tiene un top 1 en el perfil Vemos espíritu eléctrico, vemos Larrys, lo más probable es que sea gigante noble El vacío prácticamente nos lo confirma Vamos a utilizar aquí la bruja para spamear dos puerquitos Y preparamos la furia por si resulta necesaria Aquí yo pondría el esqueleto gigante Tened en cuenta que a este esqueleto gigante nos lo va a enganchar con el pescador Y lo más normal es que después de ese pescador nos quiera meter gigante noble al puente Como está pasando un poquito de tiempo, no sé si va a tirar el noble El pescador va a aparecer sí o sí para enganchar al esqueleto gigante Ahí lo estamos viendo, vamos a poner la furia para ciclar Tranquilamente le damos al mago Cuidado con un posible noble al puente Para mí se ha equivocado ahí posicionando al pescador Lo tenía que haber posicionado en la misma línea donde iba el mago Porque al final lo que a mí me molesta es que el gigante noble sea acompañado por cartas Como el mago con esa salpicadura tan molesta Por el otro lado con el pescador pues al final lo defendemos con relativa facilidad Mi fantasma le va a pegar Yo tengo que poner a mi esqueleto gigante de nuevo para defender a su fantasma Oye, tres golpecitos que no están nada mal Puedo exponer la bruja si vemos los esqueletos Recordad que va a hacer más o menos lo mismo Va a poner el mago en la esquina Va a poner pescador al medio Tenemos furia Que la furia la podemos tirar automáticamente sobre los larris Como se va a centrar en la defensa de ese lado Me voy a ir por la otra con el gigante noble Furia preparada por lo que pueda pasar Vale, esos esqueletos no son para tirarles furia Yo si fuese él pondría gigante noble con el mago evo por este lado Por el que hemos terminado realizándole más daño Encima viene evo y con el mago evo nos puede dar más de un disgusto Ahí lo estamos viendo Nosotros ponemos al fantasma que esquiva tranquilamente ese splash del noble Y ponemos al bombardero que como mucho será eliminado por el vacío Y ahora al mago lo vamos a defender con el esqueleto gigante Que es lo mejor que tenemos para poder frenarlo Ok, mirad, hacemos noble Y aquí ponemos los esqueletos Como vamos buscando la siguiente carta del ciclo Para poder defender Tiramos furia El esqueleto gigante se come al pescador Y el noble va a dejar la torre tiritando Aquí vamos a meter el fantasma No voy a meter los bats porque seguramente les tire espíritu eléctrico Lo que sí que voy a seguir aprovechando es a ese gigante noble Con mi esqueleto gigante en el medio Vamos a poner también por aquí el bombardero Por si aparece el larris Ahí está, maravilloso Los vamos a terminar tradeando Va a seguir pegando el noble Vamos a detener a ese pescador Ahora que no tiene pescador Metemos otro noble antes de que él nos siga atacando Preparamos la furia por si aparece en sus larris O incluso podríais estar tirando a la bruja madre aquí Porque si aparecen los larris los convertiréis en puerquitos Ok, hay que adelantar la defensa del mago Como venga el mago por en medio nos pasa por encima Ponemos por aquí los bats por si aparece un gigante noble al medio Ahí está Fijaros que cuando aparece su espíritu eléctrico Que el rival lo tenía pulsado pero todavía no lo había soltado Ya tenemos mucho trabajo hecho Ponemos noble y ponemos esqueletos por aquí Para evitar que se lo lleve de paseo Por ahí se lo lleva de paseo Pero nuestro noble sigue pegando la torre Y así conseguiríamos ganar la partida Fijaros todo lo que os puede pasar por la cabeza Durante una partida de Clash Royale 27 medallas y dentro segundo rival Segunda partida Jugamos contra cañonero Me mola jugar contra cañonero Porque al final tenemos esqueletos Tenemos bats Una rotación tan sencilla como esa Ya complica al rival Él ha pensado exactamente lo mismo Este tiene cañonero Voy a meterle ejército de esqueletos bien contento al puente Lo que no sabe es que tengo bruja madre Y voy a convertir a todo el mundo en puerquito Eso sí Con el lanzarrocas por ahí A no ser que nuestro mazo tuviese pescador Es imposible poder avanzar más Tiramos bombardero desde atrás Podemos poner el esqueleto gigante para salvar a la bruja Porque pensad que Le mete un rocazo Retrocede Y ahora con el esqueleto gigante detectando el target La vamos a estar salvando sin problemas Voy a meter un poquito de presión aquí Porque como tiene a su gigante ahí Tiene que distraer con algo Ponemos la furia Viene esa bruja Spameando porquitos Vamos a matar a su bruja nocturna Vamos a eliminar a sus murciélagos Y ahora tenemos que hacer la defensa de nuestra vida Ok Mira, vamos a hacer una cosa Esto aquí Esto aquí Que se empiecen a spamear porquitos Ponemos fantasma al gigante Porque los esqueletos se distraen con los puercos Literalmente la defensa de nuestra vida Y encima nos va a quedar posibilidad de counter push A doble línea No sé dónde va a meter el lanzarrocas Tengo curiosidad Ok, pues es tan sencillo Como te gastan lanzarrocas en un lado Vete a la otra línea Con el gigante noble Porque evidentemente vienes de una interacción Súper positiva Metemos también los bats No hay que dejar respirar al rival Cuanto antes vayamos llegando los intercambios Contra ese tipo de cartas Como la bruja Que nos molesta mucho al cañonero Mejor que mejor Al lanzarrocas No lo pienso defender Y a esa bruja La idea es tirarle Solo la furia No quiero gastar mi bruja madre Jugando contra un mazo Tan debate Como el del rival Que después querrá aprovechar El ejército de esqueletos Querrá aprovechar Al cementerio Que entiendo lleva Como win condition Tengo bombardero evo Después de gastar este O sea que me lo tengo que quitar De en medio cuanto antes Cuidado con el ataque de gigante Si viene el gigante Con el ejército de esqueletos Tenemos al bombardero Para eliminarlo De todos modos Como falta poco Para el doble de elixir Vamos a poder ciclar Otra furia Nuestra bruja madre Lo más probable Es que sea eliminada No contéis mucho con ella Para la siguiente defensa Porque supongo que le tirará Hechizos en la cabeza Distraemos con esqueletos Ponemos los bats arriba Tranquilamente Para ir eliminando al gigante Vale Si le pone hechizo Si que podéis aprovechar A vuestra bruja madre En defensa De hecho veis que no tira Al cementerio Porque tampoco tiene Mucha lógica Amigo Que así no Que si has gastado un hechizo Si que es cierto Que tienes la descarga evo Pero claro Yo puedo seguir spameando Los bats La descarga evo no termina Eliminando a la bruja madre A no ser que le peguen Muchísimos larries Y con eso yo defiendo A las mil maravillas De hecho defiendo también Que lo que voy a hacer Es irme al ataque Con un noble al medio Usamos por aquí La furia No me ha dado tiempo Ni a decir Por si aparece El ejército de esqueletos Lo siento mi rey Así es el nuevo gigante noble Champán Me he inventado Un gigante noble Maravilloso Hemos ganado A un top 1 del mundo Y vamos a ganar Esta partida Por 3 coronas Con relativa facilidad Dentro Siguiente rival Nos toca contra el señor Kozalak Que juega duquesa de dagas A ver En x2 Nos da igual Que tenga duquesa de dagas Sinceramente En x1 No nos hace especial gracia Porque no podemos tirar bats Y esqueletos Como contra el cañonero Eso sí Los murciélagos De igual manera Los voy a tener que utilizar Si quiero estar Ciglando la evolución Lo que es que el rival Tiene pandilla Que tiene larris Y que tiene princesa Vamos Típico lot bait Es normal que los mazos de bait Al final jueguen duquesa de dagas Todavía Porque pensad Que como se tiran atacando La mayor parte del x1 Metiendo cartas Ganando intercambios La duquesa de dagas Les va a venir muy bien Por el simple hecho De que Los primeros disparos Hacen un montón de año Y por lo general Los rivales en un x1 de elixir No van a tener mucho más Con lo que acompañar Voy a posicionar la bruja aquí Por si me encuentro pandilla Ahí está Maravilloso Vamos a spamear porquitos Pongo también la furia Para limpiarle el camino Al esqueleto gigante Fijaros que una vez Su torre se queda sin dagas Está muy limitada Por eso también voy a spamear Los murciélagos Para bajar al caballero Y que el esqueleto gigante Pueda seguir avanzando Bombazo en la torre Daño de los bats Porque la princesa Se está distrayendo Mucho daño también De la bruja madre Por el lado derecho Oye Aquí es un 2x1 Si no salvas a la princesa Esto ha sido un 2x1 Clarísimo de mi fantasma Elimina pandilla Y va a eliminar En principio princesa Si no gasta nada más Vale ya decía yo Digo no creo que No creo que sea tan buena Persona el rival Ok Hemos eliminado Los larrysegos sin problemas Que de hecho nos viene guay Porque ya no los tiene en rotación Vamos a eliminar fácil A la princesa Con el bombardero Y encima estamos ciclando La evolución del bomber Yo si fuese el rival Estaría cabreado Y vendría a atacarme Con absolutamente todo Con un caballero Incluso por delante El barril de duendes Si nos ataca así Pues nada Ponemos el esqueleto gigante Al tercer duende Al que no le pega El cañero Hasta que pasa Un poquito más de tiempo Para evitar El máximo daño posible Yo aquí no voy a hacer nada Mi esqueleto gigante En principio Con la bomba Se puede quitar Del mapa A esa princesa Y como viene de gastar El barril de duendes No me tengo que preocupar De que meta presión La pandilla Pues al final La mitad va a ser eliminada Por la bomba Y la otra mitad Por la brujita madre Spameando puercos Cosas importantes Tiene veneno Curioso que un lotwit A día de hoy Tenga veneno No sé Y tendrá estructura Si tiene estructura Torre infernal Pues no vamos a pasar En la vida No vamos a pasar En principio nunca Esos bats Le pueden molestar Un poco Porque se están curando Pero Pasar por la torre Hacia la torre Este señor Va a ser difícil ¿Cuál es la estrategia A seguir? Robar con bombardero Sebo Que se filtre un fantasma Y robar con bruja madre Esa es la estrategia Que tenemos En mente En este tipo de partida Donde vemos que su estructura Su torre infernal Nos va a hacer un montón de daño La furia Para que esos Sigan robando Sigan robando Sigan robando Ahí está Pensad que con esto Lo que hacemos es que el rival Este todo el rato Por detrás Porque pensad Que va gastando pandilla Y después nosotros Volvemos a posicionar Una bruja madre Volvemos a la rotación De los cuercos Etcétera 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 Eh... Mátalos Mátalos Bien Maravilloso No hemos tenido que gastar Mucho más Como la princesa Se está distrayendo Le voy a poner el noble Con los bats encima A ver donde pone La torre infernal Ok Vamos a poner la furia Por aquí Para que el gigante noble Se enfade Ha vuelto a gastar la pandilla Podemos poner La bruja madre De nuevo Y preparados Para la siguiente defensa Del barril Madre mía Casi le llega la bomba Al escrito gigante Ni yo me estaba dando cuenta De aquello Menos mal que el rival Ha estado espabilado Si no podría haber flipado En colores Si tomamos el bombardero Por aquí Ahora que ha gastado el veneno Que nos vaya haciendo la defensa Del próximo barril de duendes Tiramos el fantasma Vamos a poner los bats aquí Para poder Eliminar cuanto antes Esa torre infernal Veremos si gasta el veneno Ok Gasta el veneno Está perfecto para nosotros Lo malo es que Esa torre infernal Sigue con vida Bueno De todos modos Vamos a meter noble Voy a poner El bombardero Para matar cartas El fantasma Que se baje a uno Ha ciclado Otra torre infernal Muy rápido El rival Cuidado con el bomber Que se la puede liar Ahí está Perfecto Ha tenido que gastar caballero Supongo que aquí pondrá pandilla O sea que vamos a tirarle bruja al puente Ahí está Ha tenido que gastar veneno Porque no le hemos dejado poner pandilla Fijaros como vamos a realizar daño Y por la otra Ya estamos metidos en presión Con el esqueleto gigante Para no dejarlo respirar nunca Mi bombardero se defiende al barril Eso es Perfecto El esqueleto gigante Está bloqueado Todas las dagas Los bats pueden distraer Una torre infernal Ponemos bomber y esqueletos Para ciclar furia Para que el gigante noble Se enfade Y consiga conectar Lo antes posible Sobre la torre infernal Esa puede ser buena Esa puede ser buena chicos Creo que aquí Pega una el noble Vamos a tirar predict De princesa al puente O algo por el estilo Por si nos la lía Pega noble No pega el noble Cuidado Cuidado que todavía se nos puede liar Cuidado que todavía se nos puede liar Ponemos la bruja Ponemos la furia Bien Spameamos puerquitos Metemos noble por aquí No lo puedo dejar respirar ya Es que si lo dejo respirar Me gana Ponemos fantasma en el otro lado Está la cosa tensa Ponemos el bombardero por aquí Espero que no meta flechas Si mete flechas me gana Pega noble Pega No, no ha pegado el noble Chicos Hemos perdido por la mínima 76 de vida 76 de vida Y una torre Y 93 la otra Que desgraciados somos Alguno irá Ve y haberte guardado algo más Para defender al barril de duendes Pues es que tampoco tengo nada interesante Recuerda que tengo cañonero Como tropa de torre Nos gana el rival esa partida Y nos vamos con la siguiente Del vídeo Oye Nos está tocando contra gente muy buena Y yo tengo un gigante noble inventado Supercel Afloja Afloja porque la partida anterior Ha sido de infarto Vamos a tirar esqueleto gigante por aquí A ese Larry lo voy a asumir Que pego un golpe en la torre Me es indiferente No me gusta jugar contra mago Porque no tengo hechizo fuerte Con Larry si mago Lo más probable es que sea O golem de elixir O gigante noble Si hemos pescador es gigante noble Que no hemos pescador es golem de elixir Vale es golem de elixir Uy Que diga Es gigante noble Porque tiene fantasma Acaba de gastar el espíritu Ahí me renta la verdad Hacer un ataque con el gigante noble Y los murciélagos A ver como lo defiende Pescador A ver que hace contra los bats Bien Ha gastado el mago ego Pensad que esto es un por uno de elixir Y no tiene tanto Para acompañar Al mago con el gigante noble Que sería realmente Lo que os pondría en apuros Tiramos por aquí el esqueleto gigante Para defender a ese fantasma Y evitar problemas después con el mago El tronco del rival no ha tenido mucho sentido El pescador del otro lado No nos da ningún problema Oye Nos ha salido bien en el aprovechar Que no tenía el espíritu eléctrico En rotación Pero ya os digo Es una partida que no me gusta No tengo pescador para su gigante noble Su gigante noble puede ser un problema Pero sobre todo su mago ego Con el pescador Es lo que más nos va a estar Complicando la existencia Al mago Como lo puede enganchar con el bombardero Desde lejos Lo tenemos que pasar por encima Si no Va a haber muy pocas oportunidades De ganar este tipo de matchup Vamos a tirar gigante noble Ahora que el fantasma está por en medio Vamos a ver que más hace el rival Esperamos Ok Si pongo bats Les pondrá espíritu eléctrico Vamos a poner los esqueletos Y ya si tira Ese espíritu eléctrico Le ha puesto el tronco Bien jugado por su parte Tenemos al bombardero Todavía defendiendo Voy a poner aquí Desqueleto gigante A poner el pecho Ventajas de tener cañonero Es que se baja más fácil a los tanques Como a ese gigante noble Supongo que montará el espíritu Para extraer Va a tener que gastar algo más Y te diría que Algo más Ahí está He tenido que poner pescador Entonces Buen momento señores Para meter aquí El fantasma Y tener ya el ataque formado Con el gigante noble Ahí está Maravilloso Vamos a poner también La furia Para que ese gigante noble Se vuelva loco Y pegue por lo menos Una vez en la torre Vamos a poner Esqueleto gigante arriba Para frenar al fantasma Y frenar al mago No le puedo dar Qué lástima No le puedo dar Pero bueno Es que me lo tengo que quitar De en medio Cuanto antes Lástima no poder darle Con los rebotes a la torre Ahí está Hemos adelantado la defensa Del mago Ya no hay mago La bomba del esqueleto gigante La conectaba a su fantasma Y nuestro fantasma Como evita esos desplazamientos Del noble Sirve a las mil maravillas Para solucionar Este tipo de asuntos Ponemos esqueletos al medio Por si nos lo quiere cambiar De línea Con el pescador Nosotros vamos a meter La furia Necesitamos como sea Que ese gigante noble Meta una o dos ocasiones En la torre del rival Solo ha pegado una Pues ahora Si pone noble Os diría que nos gana Vamos a poner aquí El esqueleto gigante Para evitar problemas Hay que distraer como sea Vamos a poner Los bats evolucionados Y rezar Para que el rival No nos llegue A tirar la torre Con ese noble Ha pegado Qué lástima de partida Nos ha ganado Black Bear Por la mínima No me preocupa Porque es un matchup Ya os he dicho Imposible De todos modos Casi lo sacamos adelante Así que estoy orgulloso Del gameplay Que os he mostrado Dicho esto Dentro última partida Del vídeo Lo que a mí me sorprende De la partida anterior Es que el rival No haya utilizado Prácticamente espíritus eléctricos Sobre los larris Y los murciélagos Como jugadores de gigante noble Que somos He visto al rival Un tanto Tieso en el gameplay Bombardero desde atrás Mega esbirro del rival Con mega esbirro Puede ser golem Puede ser saboso de lava Puede ser gigante Doble príncipe Y poco más Deberíamos estar encontrándonos A no ser que Salgan los mazos random A pasear Ahí vemos al golem Cuidado porque hemos perdido A la bruja madre Y la bruja madre Por lo general Va muy bien Contra la bruja nocturna Que suelen acompañar Los mazos De golem Tiramos por aquí El esqueleto gigante Para poder protegerla Un poquito Estoy tranquilo En una parte Porque llevo cañonero Pero no me fío Para nada De lo que puede hacer Este señor Lo bueno es que Como voy rotando cartas Fijaros que ya Tengo disponible La bruja madre Su bruja nocturna Se va a ir prácticamente Al suelo Bueno no Se va al suelo Directamente Con la bomba del esqueleto Nuestra bruja madre Se iba a quedar con vida Hasta que le ha picoteado El murciélago Pero bueno La defensa ha sido Más que óptima Para la rotación En la que nos encontrábamos De haber gastado La bruja madre al principio Sinceramente me agrada No sé que chidos Tiene este señor Los golems últimamente Se juegan con vacío Pero no siempre es así Lástima no tener Al bombardero evolucionado Para tirárselo ahí Al puente Y estar robándole Sobre el caballero Viene bombardero Desde atrás Nosotros vamos a poner El esqueleto gigante Entiendo que él empezará Otra vez con megas birro O quizá decide lanzar De nuevo el golem La pos que sea La mejor idea de la historia Porque al final Si vas a tener que poner Cartas para acompañar Al golem La bomba de mi esqueleto gigante Las va a estar Tradeando No voy a poner La bruja madre Voy a poner simplemente Esqueletos aquí Bats Así vamos ciclando La evolución Y a partir de ahora Vemos con que es mejor Acompañar Oye pues una furia aquí Va a ir eliminando Murciélagos Un fantasma Que vaya bajando al golem La bomba del esqueleto Nos protege De todas esas cartas Del diablo Y no sé Y tendré que gastar Mucho más Vamos a esperar Esperar Vamos a gastar la bruja Pero fijaros Todo lo que tardo en tirarla Para que puedan seguir Murciélagos Y la bruja le pegue Tranquilamente a los murciélagos Que son los que realmente Como veis Me la pueden liar Ponemos el esqueleto gigante Para frearlos Ponemos por aquí Los murciélagos evo Y después de que el rival Gaste el rayo Y tener a ese esqueleto gigante Para el counterpuss Por supuesto hay que meter El gigante noble Muchachos Ya llega el momento De atacar Tengo que aguantar Para poner mi bruja madre Sobre su bruja nocturna Y así seguir espameando Porquitos Su bombardero se va al suelo Su mega esbirro también Tirar rayo ahí Se le complica al rival Vamos a poner otro esqueleto gigante Al puente Para mantener la presión Fijaros que encima Salvamos a nuestra bruja Si tira rayo No defiendes al esqueleto Si no tira rayo Vas a tener problemas Con la brujita Ponemos la furia Para que los bats Se vuelvan locos Para que el esqueleto se vuelva loco Para que llegue el fantasma Ahora aguantamos Y ponemos otra bruja madre En cuanto nos sea posible Para seguir espameando Más puercos Que la primera ya ha estado Eliminada por el bombardero Y así señores Conseguiríamos ganar La partida Pobrecito El pibe de golen No tenemos estizo fuerte Pero oye Hay que aprovechar nuestros recursos Para ganar este tipo De enfrentamiento De hecho veis Que al gigante noble Lo he utilizado Entre menos y nada Señores Eso es todo por hoy He inventado este mazo De gigante noble Pruébalos Si crees que Te puede funcionar No ha ido mal del todo Hay que decirlo Pero si que es cierto Que hay mejores opciones Me despido por aquí Como siempre Recuerda dejar tu like Tu suscripción Y utilizar el código Bale En la tienda De cualquier juego de Supercell Que yo te veo En el próximo video Bye